Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah Seguimos con tafsir suratul a'raf Hoy vamos a explicar las ayat 13, 14 y 15 Entonces la ayat número 13 dice La traducción del significado Dijo, desciende de aquí En este lugar no cabe que seas soberbio Sal de él, tú serás de los humillados El imam Sa'adi, rahimahullah, dijo Es decir, que Allah subhanahu wa ta'ala Le dijo a Iblis que saliera Saliera de aquí, del Yenna Ya que el Yenna es la morada De la gente buena, purificada Y no es apta para la gente arrogante Y soberbia como él Entonces le dijo sal Porque eres de los humillados Como recompensa por su Arrogancia y soberbia Luego tenemos los beneficios De Sheikh Abdul Razak al-Badar Primeramente El beneficio número uno Que es muy Es importante Porque subhanahu wa ta'ala Allah nos explica Todo lo que tenemos que saber Encontramos todas las soluciones A cómo lidiar con la gente Y más de eso En el Corán Y aquí El beneficio número uno Dice Que muchas de las dudas Y desviaciones De la gente de desvío No se confrontan Ni se Argumentan Simplemente Se sanciona Y se rechazan Automáticamente No se discuten Y esta haya es la prueba ¿Por qué? Porque cuando Iblis Vino con su Analogía Con su arrogancia Con su opinión Rechazando Oponiéndose A obedecer a Allah Subhanahu wa ta'ala Y viniendo con una opinión De sí mismo Con un argumento De sí mismo ¿Qué hizo Allah? Subhanahu wa ta'ala Le dijo Directamente El castigo Fuera de aquí Baja de aquí No eres apto No hubo Ningún Diálogo Entre ellos Ni Nada Simplemente No Fuera No hubo más Entonces esto También se aplica Con la gente Que es arrogante No hay beneficio Muchas veces No hay ningún beneficio En discutir a alguien Especialmente A las personas Que no quieren Aceptar la verdad Y lo único que quieren Es venir con argumentos Y con Opiniones Y lo único que quieren Es rechazar la verdad Entonces no hay Como no quiere Saber la verdad Esa persona Lo único que es Un arrogante Y un obstinado Y no quiere No quiere Pues no No hay beneficio En discutirles En hacer debates Eso no Entonces solo aprendemos Del Corán Alhamdulillah Luego El castigo El castigo De su arrogancia Fue el echarlo Del Yenna Y estar en esta dunia Tres La mención De la razón A la aila La razón Del castigo Que fue La arrogancia La soberbia No se postró Y desobedició Allah subhanahu wa ta'ala Por arrogancia Y esta es la razón De descender A la tierra O sea Aquí nos viene también Mencionada en este aila La razón También encontramos Aquí La fa Ataferre Que habíamos estudiado Ya anteriormente Que es La Harful fa La letra fa Que aquí tiene una función Gramatical Que es unir Lo que va Antes Y después De ella Entonces aquí Vemos que Lo que une Es El El pecado De De Iblis Con el castigo Luego Cuando Allah subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Le dice Inna kamina Sogirin Aquí La traducción Se traduce Como humillados Pero Si Tiene el significado Humillado Despicable Desviados Y eso es lo que Lo que era Lo que se convirtió Luego también Este aila Nos indica La severidad De la arrogancia Y que el peor castigo Es para los arrogantes Allah Da un Castigo Muy fuerte Otro Un castigo Muy fuerte A la gente Arrogante El más El más El más fuerte El castigo En contra De su intención ¿Qué quiere decir esto? Que El castigo Es justamente Lo contrario De lo que Él quería De lo que Iblis quería Iblis ¿Qué quería? Ser superior Se sentía superior No se sentía Que debía Postrarse Ante Adam No No quiso Obedecer a Allah Por arrogancia Por querer Sentirse Superior Entonces Allah Le castigo Con lo contrario Lo humilló Y lo En vez de estar En un Lo que él quería Es estar En un alto rango Pero el castigo Fue lo contrario Que Bajó A lo más bajo Y eso Eso Subhanallah Eso también Se Se ve En la En la vida Como Allah Trata a las personas Muchas veces Hay gente Que Por ejemplo Eso lo he visto yo A lo mejor Hay gente Que quiere trabajar En la da'wah Y quiere llamar A Allah Subhanahu wa ta'ala Pero No Su intención Es sincera Su intención Es usar Ese medio Para ganar Notoriedad Para ser Famoso Para A lo mejor En un principio Si tiene la La intención Porque Obviamente La persona Cree Y quiere Es Quiere llamar Al bien Pero al mismo tiempo También le gusta El ser Reconocido Famoso O famosa Entonces Subhanallah Yo lo he visto Una ocasión Una persona Que Estaba En la da'wah Y quería Al mismo tiempo Ser Reconocida Entonces Utilizaba la da'wah Para Ese propósito Y al final Allah Lo hizo Claro Y lo que consiguió Fue lo contrario Al final Fue Esa persona Fue muy rechazada Humillada Bueno Estaba en una situación Un poco humillante Y era justamente Lo contrario De lo que ella quería Entonces Esto nos recuerda Que Y esto soy yo Hablando De que hay que Prestar mucha atención A nuestra intención A por qué Hacemos las cosas Especialmente Con los actos De adoración No No se puede jugar Con eso No se puede jugar Con eso Y serás tratado De acuerdo A tu intención Entonces ¿Para qué usar Actos de adoración Como la da'wah Para hacerte un hueco Ahí Para que Para ganar Atención Cuando los salaf Escondían Sus Obras buenas Lo más posible Hasta el Sahabi Ali La gente pensaba Que era Muy rácano Que no gastaba Y cuando murió Le encontraron Marcas en la espalda Porque él Iba por la noche A dar la sadapa Y iba con sacos Y tenía las marcas Entonces La persona Que va a triunfar En la vida Es la persona Que Que se sometió A Allah Y que entiende Esa relación Entre él Alá Y Y se esfuerza En En comprocer A Allah En privado En secreto Que nadie lo sepa Porque eso Puede Manchar Puede Perjudicar Las acciones Entonces Sofar Allah Esto fue como Allah Subhanahu wa ta'ala Trató A Iblis Luego La severidad De refutar Y contradecir Los textos Con sus opiniones Ya que Shaitan Contradeció A Allah Subhanahu wa ta'ala No lo obedeció Y lo único Que Allah Lo que Allah Le ordenó Estaba muy claro Y lo único Que cabía hacer Era el obedecer Pero se opuso Y además Se opuso Con una opinión Suya Que era Que era El mejor Que Adam Y esto es Muy peligroso Y muy arrogante ¿Cómo puedes Oponerte A lo que dice Allah Subhanahu wa ta'ala Porque tú crees Que sabes mejor O que sabes mejor Que el profeta Mohammed O que tu entendimiento Es mejor Que el de Abu Bakar O Omar Ibn Khattab O Ali O Aisha Ray Allah O Anha Eso es pura Soberbia Y arrogancia Entonces Siempre que ¿Cómo podemos Aplicar esto En nuestra vida? Pues siempre Intentar Aceptarlo todo Como Allah Quiere Quiere saber La verdad Y si hay algo Que a veces Nos puede costar Nos puede costar Entender O aceptar Por ejemplo El caso típico Es la poligamia Hay mujeres Que sí Muy devotas Hasta que Su marido Se casa con otra Y ahí Ya vemos La mujer Empieza a sentir Otras cosas Y entonces Pues tiene que recordar Que esto es una Prueba de alazo Y ya Y cuando la pase Y lo importante Es pasarla Y si la pasa Va a haber Alá La va a dar Mucha recompensa Se va a hacer Más fuerte Etcétera Pero si no la pasa Pues muy mal Es peligroso Oponerse A lo que Alá Regisla Alá Eso es parte De nuestro Estisla Nuestra Sumisión Alá Glorificamos Lo que Alá Comanda A lo mejor Nos puede costar De aceptar Alguna vez Porque somos humanos Las mujeres Son celosas Por ejemplo Alá nos ha creado Débiles Pero Hay que luchar Contra esos sentimientos Entonces Si encuentras algo Que no Te gusta Te cuesta entender Lucha Por Contra ti mismo O sea Esfuérzate Pídala Que te ayude Ahora Laia El Aia Número 14 Y 15 Luego En la 14 Qala Ta'ala Qala Anvirni Ilá yawmi Yuba'azun Yuba'azun Y la traducción es Concédeme un plazo Hasta el día En que sean Resucitados Y luego Dice Qala Innaka Mina Al mundvarin Considérate De los que esperan Imam Asadi Explica Que Iblis Le pidió Un plazo Para poder Seducir A los hijos De Adam A tantos Como pudiese Y Allah Le otorgó Ese plazo Por una jikmah La cual es Distinguir Al siervo Sincero Del mentiroso Quien obedece Y quien se opone Quien se somete A Allah Y quien no Y luego Los beneficios Que explica Sihabdu Rasak al-Badar De este ayah Es que Primeramente Cuando Iblis Fue expulsado De Yenna Él no se arrepintió Podría haberse arrepentido Pero no se arrepintió Y lo que hizo Lo único que hizo Fue pedir A Allah Le hizo Una petición A Allah Para tener Un tiempo Hasta el día De la resurrección O sea Aquí se ve Que él no tenía Ninguna intención De arrepentirse No tenía Ninguna intención De arrepentirse Luego Esa petición Era para Incrementar La desobediencia Porque lo que Queda Es El Iblis Shaitan Es que tú Desobedezcas a Allah Que todos Vayamos a Al-Yahannam El único que quiere Y luego Dice Los traños Del suceso Iblis Tenía Pleno Conocimiento Y había Estado En En estado Deibada Y sabía Perfectamente Que debía De obedecer A Allah Pero Su arrogancia Y su soberbia Era más Fuertes Es decir Iblis No era Ignorante En absoluto De hecho Tenía conocimiento Del día De la resurrección Porque aquí lo dice Dame un respiro Dame un tiempo Hasta el día Que sean Resucitados Es decir Tenía conocimiento Del castigo Que Que va A tener lugar Después de ese día Sabe Tenía conocimiento Conocimiento De lo que iba a pasar Y se podía haber Arrepentido Pero no No quiso Decidió No 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 solo Arrepentirse Sino de Pedir más tiempo Para hacer Más El mal Para Para desviar A A Todas Las personas Que fuese Que fuese Posible Es decir Aquí Escuché De una De otro Darce Ahora no No me acuerdo Pero El caso Es que El sierk Decía No me acuerdo Quién era Pero decía No Nunca Os Deslumbreis O Empresionéis Por cuánta Por cuánto Conocimiento Tiene una persona Porque Iblis Tenía mucho Conocimiento Estaba con Allah Soparabatala De los ángeles En el Yenna Estaba Un rango Muy alto Pero a pesar De ese conocimiento Ese conocimiento No le salvó No quiso Arrepentirse ¿Acaso No sabría Que Allah Es arrahman Arrahim Atawab Que Allah Acepta Arrepentimiento No quiso Arrepentirse Lo único Que quiso Es hacer Más mal Y Quería Acabar Con Con todos los hijos De Adam Quiere Entonces hay que recordar Que es un enemigo Total A veces Otro beneficio Número 5 A veces Responder A la súplica Del suplicante No implica No indica Algo digno Al carama No dignidad Es decir Él pidió 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 Alá Por más Algo Y se lo Concedieron Pero Lo único Que hizo Es humillarse Más a sí Mismo El responder Esa súplica Responder A la súplica Puede ser Una maldición En sí Misma Puede ser Algo malo Y él Y él Suplicó Con otra cosa Suplicó Pidió Alá Que le Diese Algo Dice Algo Era malo Entonces A veces La respuesta De una súplica Puede Incluir Algo malo También La longevidad Puede ser Una maldición También Algo malo También Algo longevo No porque sea longevo Tiene que ser bueno Necesariamente Tenemos el hadith Que dice Que el mejor de vosotros Es el que llega A una edad avanzada Con muchas obras buenas Con las mejores de las obras En ese caso Sí Es algo bueno Pero si la persona Está en el mal En la desviación El hecho de Vivir por mucho tiempo Puede ser Todo lo contrario Una nicna Subhanakaba Bihamdi Kashiadullah Lajilanda Wastaghbaruka Watuvelak